En básquetbol hay un movimiento del manejo de balón, que es el crossover. Entonces, yo tengo que hacer un crossover porque tengo que bajar del noveno piso, décimo, qué sé yo. Aquí estaba leyéndome una historia ahí de los judíos, de un tal Simon Chama, que no conocía, que me parece una construcción interesantísima. Entonces, de repente, me entero de un asunto que voy a compartir con ustedes, que tiene que ver con Yailín, con Tecach, y digo, wow, pero qué crossover. Definitivamente no se puede hacer psicorrígido en la vida. Pero, señores, miren, rápido, porque sé que ustedes tienen sus cosas que decir de esto. Parece ser que el refrán aquel de el que se junta con Cojo al año Cogea ha cumplido una vez más su efecto en el caso de la procuradora Miriam Germán. Adivinen por qué. Bueno, señores, Miriam Germán ha dado instrucciones en cuanto al caso Tecach y Yailín. Ustedes saben que ya hay un proceso contra él, los abogados están planteando que su arresto fue ilegal, no se llevó el debido proceso, etcétera, todo eso que ustedes ya hablarán más adelante. Pero Miriam ha dado instrucciones, lo cual equivale, para mí, a que literalmente hablando, Miriam Germán se está interesando en este caso. Lo que uno pudiera rápidamente interpretar con esto, no sé si tiene que ver una vez más con el tema de las alertas migratorias, aunque ya había una denuncia contra Tecachi, que hay mucha gente que se está perdiendo en esto, y es bueno reiterarlo, la denuncia no viene de Yailín, la denuncia viene del productor en cuestión, que supuestamente estaba, bueno, ya gustan las vinculaciones que tienen, o que se les ha dado, y la gente que atacó Tecachi, que por el simple hecho de ser un asunto de un mexicano que está de ligero, ya, yo digo, ok, que le caiga todo el peso de la ley. Es norteamericano, no mexicano. No, espérate, no, 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 no. No, 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 es norteamericano, que nació en Estados Unidos, pero tiene descendencia, o tiene sangre mexicana, pero es norteamericano, tiene acta de nacimiento. Ok, Pedro Fernández, ahorita que damos la palabra. Es básicamente que Miriam Germán ha dado instrucciones en este caso, y a mí me sorprende sobremanera ver a Miriam Germán interesada en este tipo de casos. La lectura que le doy a esto es que quizás muy tarde, señores, muy pero muy tarde, tres años y pico después, a Miriam Germán como que le está dando por regular y gerenciar un poco las exposiciones de Jenny, porque miren cómo va la cosa, ahora Fefita, ahí salió Fefita, suapeando el piso con Jenny, ¿por qué? Por el caso Tecachi, también. Entonces, por la forma, porque pareciera que iban, como dice Fefita, cuando fueron a buscar al hotel aquel donde se estaba resguardando Tecachi en Samaná, parece que estaban capturando a un narcotraficante, ya se mencionó Fefita a Figueroa Agosto, porque fue todo un séquito de policías a buscarlo en ese sentido. A un gerenciante, a un capo de sustancias, yo no sé si el video de la obra en amarillo, por eso. Ojalá que no, pero bueno, a ese capo entonces, pero mira, yo sé que Tecachi tiene descendencia mexicana, pero esto no va a ser que yo lo defienda. Oye, oye, que tiene descendencia mexicana ahora. Sí, orígenes, unos orígenes mexicanos. No, es que él nació, güey, espérate, escúchate, a Tecachi lo conocí yo por usted, hablando maravillas aquí de Tecachi. Pero es, no, espérate, ahora, yo no puedo apoyarlo malo, yo no puedo apoyarlo malo, y tú vas a decir, ¿por qué? Ah, tú estás como Carol Brito, como Carol Brito. No, 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 lo malo está. Una cosa es que yo en ciertas cosas lo pueda defender, pero en esta acción que él tuvo, en una tierra extranjera, una tierra que no es de él, mi hermano, usted es un extranjero que viene aquí a gozarse República Dominicana y a comerse a una dominicana. La primera, espérate, la primera responsabilidad que tiene un extranjero, la primera cosa que tiene que tener un extranjero que pisa a este país es respeto por las leyes de este país. Usted se equivocó, usted cree que es un machito y que usted es muy macho mexicano y agarrando a golpes a cualquier dominicano, simplemente por celos. Usted se equivocó, usted es lo que tiene que estar preso o que lo larguen de aquí, que lo saquen de aquí inmediatamente, porque no puedes venir a creerte tú que eres el matatán, a querer mostrar poder, porque se están comiendo a tu mujer y si se la están comiendo es por pendejo, porque a lo mejor la descuidaste. Cuidado. ¿Qué me importa a mí eso? Porque a lo mejor, porque él estaba celoso, el pleito viene, porque él estaba celoso de que Yailín se fue a grabar a la vega. Tú tienes tu familia en México. ¿Y qué me importa a mí eso? Ten cuidado, Fernando. Entonces, te cachino relaja, se quilla rápido. Es que él cometió un grave error. Tú no puedes venir a la República Dominicana como extranjero y entrarle a golpes a cualquiera. Estás equivocado. Eso habla mal de ti, habla de mala educación. Digo, aunque sabemos de dónde viene Tecachi. Lo sabemos, pero se supone que tuvo una, digamos, regeneración después de que salió de la cárcel. Pero con estas actitudes debes de estar preso. Que lo dejen preso, que no lo saquen. Y si lo sacan derechito a Estados Unidos y que le prohíban la entrada de por vida a este país. Eso es lo que yo digo. Yo lo dejaría preso aquí. A mí realmente no me tolerbaría que lo guarden ahí en la victoria. Tecachi no va a acercarse aquí en la República Dominicana. Así que olvídense de esa vaina. Que lo saquen de aquí, que le nieguen la visa. Que nunca más vuelvan a estar a territorio quisqueyano. Esos golpes que recibieron esos productores, al final cuando no hay una vez le van a tener que agradecer a Tecachi porque cada golpe que recibieron le va a salir por una muy buena suma de dinero que le va a caer bastante bien a esos muchachos. Porque eso es lo que le van... Así que se va a solucionar ese caso. Con cuarto. Sí, pero... Y en el caso... Fíjate que en el caso de Yailin, que no ha vuelto a aparecer, no ha vuelto a hablar, evidentemente ya ella dijo el sábado que eso es mentira, que su esposo a ella no lo ha... Su esposo, ella dijo a su esposo. Bueno, su pareja no la agrede. No, su pareja no la ha maltratado. Y ahí está, ella no va a acusar. Que es la única forma que el Estado puede continuar con el caso. Porque de lo contrario, hay que dejarlo en libertad. Los abogados han dicho, se violó el proceso, vamos a poner un habeas corpus para que sea un juez que directamente conozca el caso, vea el fallo en el proceso y le dé libertad a Tecachi. Eso va a ser apoyado por un representante de la Embajada de Estados Unidos que va a supervisar eso. Claro, porque es ciudadano norteamericano. Exacto. Porque todos los ciudadanos... Imagínate tú, todo el ciudadano común de Estados Unidos que se ve envuelto... Atento a eso era que Maestro Yek, el difunto, hacía sus líos. Se mantían preso. Yo soy ciudadano norteamericano. No, y la Embajada le manda a un abogado para supervisar el proceso. Entonces, ¿qué va a hacer ese supervisor cuando Tecachi se entrevista con el juez? Le va a decir, mire juez, aquí se violó el proceso porque este señor, ok, fue acusado en la Fiscalía de La Vega, pero más sin embargo fue un fiscal de Samaná sin autorización que lo arrestó. No había una orden de arresto. Sí, pero en La Vega, entonces parece que es un asunto... No son estados diferentes, son provincias de la República Dominicana. Bueno, aparentemente el abogado de Tecachi detectó que hubo una violación en el proceso ahí y por eso va a poner un habeas corpus. Entonces, si el supervisor de la Embajada va acompañado, es muy probable que lo dejen suelto. Y más reforzado que las víctimas, seguramente van a coger cuantos. Con un acuerdo económico ya se resuelve y hay que soltarlo. Pero a mí me parece que más allá de eso, güey, esto debe de seguir como ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso de este... Con el país vecino, de que los inmigrantes, de que vienen ilegales, que vienen a hacer cosas a lo mejor indebidas, muchos vienen a trabajar, etcétera, etcétera. O sea, finalmente Tecachi es un extranjero. Y si no se le pone un claro ejemplo de que todo extranjero que venga a este país tiene que respetar, esto se va a convertir en un caos. Y eso es lo que más me importa a mí. Fíjate cómo es la sociedad dominicana tan noble, güey, que cuando sale este muchacho del hotel, toda esa gente que era un gentío afuera del hotel, Tecachi, Tecachi. O sea, estaba saliendo el ganador, güey. ¿Tú me entiendes? Cómo es la sociedad dominicana. No, no, tan ingrata, tan loca. Pero es noble en el sentido, espérate, pero... Eso es, no lo chancé. Pero noble en el sentido, porque acuérdate, pero yo lo he dicho, pero yo soy el mismo que lo... Tan insulsa, tan estúpida la sociedad dominicana, coño. No, pero velo desde el punto de vista de esa nobleza que tiene el dominicano hacia el extranjero, güey. Y este tipo, acuérdate que se le ha pasado regalando... Se le ha pasado regalando dinero desde que ha estado con Yailin, cada que va a un pueblo, cada que viene a grabar un videoclip, sale y empieza a repartir billetes de 100 dólares. Al pueblo. Y el pueblo está apoyando eso. El pueblo está queriendo a Tekashi por esa acción de darles dinero. Pero el pueblo dominicano tiene que estar consciente de que es un extranjero que viene a golpear a un dominicano, que no lo mató de milagro a lo mejor, o que pudo haber sido una mujer, o que a lo mejor en su loquera le da un mal golpe a Yailin y la mata. Pudo ser peor, pudo ser peor, porque tú vienes de aquí a darle un susto, pero ¿cómo rayos tú controlas en el susto de que cuando tú le estás dando por el costado, por ejemplo, ¿cómo tú regulas esos golpes? Es un asunto estúpido. Y es estúpido, pero si no le ponemos atención, la gente va a creer que cualquier extranjero, insisto, va a venir aquí y entrarle a golpes a cualquier dominicano, y no es así. Usted tiene la obligación de respetar a cada ciudadano y las leyes del país al que te está acogiendo, porque es una forma de darle agradecimiento a ese país. Yo no puedo venir aquí, y si yo tengo un desacuerdo contigo, entrarte a golpes, güey. No, pero ya tú lo dijiste. Si estábamos y andote cachi, eso le da carta blanca para darle golpes, no a dos, una, tres, no, a doce, con la anuencia de la gente. Mira el video para que tú veas. Dele, los ciento dólares. Mira, la información que nos llegó aquí, que lo dijimos en el corte pasado, de que Tecachi, los abogados de Tecachi, antes que lo tomaran ya preso, o que se entregara, porque la prensa dice, se entregó, se entregó, cuando, que los rodearon. Antes de eso, dijimos aquí que nos llevó la información. Pero si lo rodean y él sale, él se entregó. ¿No voy a entender? No, pero bueno, no lo sacaron. No, él no salió por su propia voluntad. Sí, pero de un titular se entregó, ya tú sabes lo que implica eso. Entonces, nos llegó la información de que en ese trámite se estaban barajando las coartadas que iba a utilizar la defensa de Tecachi y una de esas era, fue en defensa propia. Nosotros llegamos, Tecachi fue a buscar a su esposa en ese sitio y los productores lo agredieron verbalmente y lo provocaron y se, una riña. Quieren alegar eso, pero está la figura de la asociación de malhechores que hay un lío con él ahí. No, el problema es que eso se le cayó. Eso se le cayó. ¿Por qué? Porque ellos estaban asumiendo, los abogados de Tecachi, el propio Tecachi, de que no hay video interno. Fíjate que han salido videos de cómo ellos entran, o toda una producción han hecho de esos videos de cámaras de seguridad en el exterior y en el pasillo del edificio, donde ellos entran, en el pasillo, pero no han mostrado los videos de interior. Por eso es que la defensa entonces asumió que no tenían video, que no tenían cámara en el interior. Pero las víctimas, inteligentemente, digo, tenemos planta, están guardando ese video para cualquier coartada que quieran decir que fue una riña en defensa propia de Vaina y tienen esos videos en su poder. ¿Y por qué lo tienen? Para asegurar lo que ellos quieren. ¿Por qué ellos no quieren que Tecachi esté preso? ¿Quiénes? Sería una estupidez. ¿Los víctimas? ¿Los víctimas? No, lo que quieren es dinero. Un chequecito. Y eso es lo que va a pasar. Y dinero tiene, pero insisto, aquí lo importante no es si le dan dinero o no, si estos tipos lo van a perdonar. ¿Cuánto tú le pides por una partida de boca que te cache a ti? No, yo no le pido nada. Yo no le parto la nariz y las costillas y le rompo la oreja. Ajá. Tú ni denuncias ni le pides el dinero. A mí el tipo que me pega, si él me pegó aquí, le rompo tres costillas. Ok, pero no tuviste la oportunidad de hacerlo. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Lo denuncia a la fiscalía? No. Y Tecachi te dice, Tomás, le pide la revancha. Y Tecachi te dice, Tomás, esos 50 mil pesos. Pero si fue un pleito de hombre a hombre, sin armas y nada, no importa. Ya hay 50 mil pesos, Maracayo. Pero si me viene con cinco tipos, si me viene con cinco tipos, si me da con la cacha de la pistola, ahí hay diferentes porque están alegando que los golpes que recibió este productor fue con la cacha de una pistola. Ahí ya hay un arma de por medio, ya hay un arma blanca, digamos, ahí se convirtió en un arma blanca porque no lo utilizaron. No, una pistola y un arma de fuego. Bueno, no, pero no lo usaron como para que se vayan. Sí, pero implica amenaza. Ahora, ¿qué hacía Tecashi en Samaná? ¿Se iba a ir en Yola? No, se supone que dio los golpes y se fue a encerrar allá con los amigos a Samaná. ¿Qué hacía Samaná? Porque él nos intentó ir varias veces por varios aeropuertos. Sí, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Como que eso fue por un lado. Habían dicho al principio, me voy en Yola por aquí, capturaron a Tecashi en el aeropuerto en un avión privado que, y no era verdad, él estaba en Samaná. No lo agarraron en ningún avión privado, estaba en Samaná. No, no, se dice que él en el trámite de alquilar el avión, en ese trámite, él no llegó al aeropuerto, pero en el trámite de alquilar el avión, la compañía de aviación le pide los pasaportes para chequear todo y ahí es que la compañía de aviación se da cuenta de que ese cliente tiene un impedimento de salida, se lo notifica vía telefónica. una notificación que no es lo mismo. Y ahí Tecashi dice ¿qué? ¿Que no puedo salir? Ok, y se fue a encontrar. La misma notificación la de Jan Alain. ¿Sí? La misma de Jan Alain. No, no es lo mismo porque Jan Alain no tenía una orden de arresto. Pero este tenía Tecashi sí. Pero este no tenía impedimento, tenía las notificaciones, era la misma. No, pero es que son cosas que son automáticas. Porque él no estaba preso. Ya se había empezado un proceso. Si él tenía un orden de arresto, él te hubiera quedado preso en ese momento, no. Es que no lo tenían. Sí, él no fue al aeropuerto y no tuvo en poder o acercamiento con una autoridad de migración. Fue un asunto de envío el pasaporte a la compañía. O sea, yo tengo un avión ahí que no está usando que me alquile. Dime tu número de pasaporte. ¿Tiene una orden de arresto? La compañía de aviaciones le comunica a su cliente no podemos alquilar el avión porque aquí vemos que usted tiene una orden de impedimento. Un impedimento de salida. Pero qué rapidez porque se supone que eso sucedió en la noche. Eso sucedió en la noche y al otro día ya los periódicos yo leí en el listín diario que decía captura, andate cash y a punto de salir en un avión privado. Mira, Fernando. Al otro día para cerrar. Ese titular estuvo mal porque en verdad dijeron capturan. Capturan. A eso voy precisamente. Lo que he aprendido en estos cuatro años trabajando comunicación en YouTube y lidiando diariamente con las noticias y que en ocasiones uno ya directa o indirectamente puede contactar a las partes involucradas es que créanme lo que se dice en los periódicos en el 70% de los casos dista radicalmente de la realidad. ¡Suscríbete al canal!